Soy Pablo Marín, soy el gerente de este estacionamiento muy importante para nosotros y creo que para la ciudad, porque está en el corazón del centro cultural de esta ciudad. El día del sismo, como cualquier otro día, siempre estamos trabajando y escuchamos la alarma. Yo estuve muy, muy asustado y luego me di cuenta que todos los demás también estábamos con mucho miedo. Y sin embargo, combatimos contra ese miedo, lo tratamos de controlar para aplicar los protocolos de seguridad. El impacto sobre el negocio fue grave y yo diría que por partida doble. Además de los daños, los clientes se asustaron y ya no entraban al estacionamiento. Entonces, aparte de pensar en reparar y reconstruir, teníamos el problema de que no había ingresos. Lo principal que me dio la aseguradora fue una gran tranquilidad. La respuesta fue inmediata. Inmediatamente dispusimos ya con un número de folio en el cual se le dio seguimiento todo el tiempo. Ese fue extraordinario. Y hubo un punto importantísimo, que nos autorizaron un dinero de avanzada. Ese dinero nos sirvió para que lo más rápido posible se empezara a reconstruir el edificio. Gracias. 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 Gracias.